Perro salvaje Indochina, 1959. Los franceses se habían batido en retirada tras sufrir una humillante derrota. La región se convirtió en caldo de cultivo para la maldad de la posguerra. Hay una leyenda que cuentan en algún lugar del sur de Birmania. Habla de la cita de un hombre con la muerte. Un hombre que si le provocaban lo suficiente, contraatacaba. Y de cómo se enfrentó a un ejército e hizo correr un río de sangre. Los incrédulos niegan con la cabeza desdeñando la historia, pero los hechos son los que son. Todo es verdad. Yo conocía a ese hombre y durante un tiempo le quise como a un hijo. Seis meses antes. Los franceses habían salido por piernas en el 54 y los americanos todavía no controlaban el territorio. Durante un tiempo, Indochina ofreció un refugio seguro a hombres que habían traspasado el límite. Criminales de guerra europeos, ex-nazis y otros indeseables. O a hombres a cuya cabeza se había puesto precio en Occidente. Hombres como... Martín Tillman. ¿Es el tipo que buscamos? ¿Es el tipo que buscamos? ¿Es el tipo que buscamos? ¿Es el tipo de fuego? ¡La fuerza! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta, se van a destruir. ¡Gracias! 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 ¡Sal de ahí! ¡He dicho que salgas! ¡Vamos! Señor Rastignac, haga los honores. Me llamo John Pierre Rastignac. Se me conoce por muchos nombres, pero sin duda el que me hace más justicia es el verdugo. Me enfrento a ti de igual a igual. A excepción de esta hoja, estamos equilibrados. Me dijeron que si combatía, quedaría libre. Esta pelea era tu salvación, pero has perdido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡De rodillas, hijo de puta! Si me disparas, ocuparás mi lugar. Amén. ¡Suscríbete! No tendrías que haber atacado al cabo. He preguntado a los guardias por qué una comisaría colonial con solo una pequeña celda retiene a un preso durante tres años. Dicen que la respuesta solo la sabes tú. Aquí muchos prisioneros no tienen esperanza. Tal vez mi ayuda... Vienes a traerle flores dos veces por semana. Y él te rechaza. Te puedo traer fruta. La comida aquí no es sana. Olvídate de mí. No pierdas el tiempo conmigo. No es perder el tiempo. Solo estás perdido. Volveré a venir. Por si cambias de opinión. No es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Julio 1959. Agosto 1959. 159. Ese agente está aquí otra vez. Es persistente. Puedo matarle si me la ordena. No, el mundo está cambiando, Boone. Y tenemos que adaptarnos. ¿No era su misión transferir el poder a la policía local? Dado que durante unos pocos años no ha respetado la autoridad de los franceses ni de los vietnamitas. Señor Harrison, ¿qué puedo hacer por usted? La fuerza de Ho Chi Minh en el norte crece y la del presidente Diem en el sur disminuye. Los americanos observan y pronto mandarán más asesores. Usted y los de su calaña tendrán que buscar otra letrina para alimentarse. Tal vez. Yo podría serle de gran ayuda cuando lleguen. ¿Y qué precio debo pagar? El MI6 quiere la extradición de Martin Tillman para que responda de sus crímenes. Aquí no hay nadie con ese nombre. Desperdicia una gran oportunidad, coronel. Sé qué hizo en la guerra. Necesita un amigo como yo para tratar con los americanos. Cabo Boone, acompañe al señor Harrison a la salida. Cuando era pequeña rescaté a un perro abandonado. Un perro de pelea que habían dado por muerto. En aquellos ojos oscuros solo había deseos de venganza. Algunos animales no aceptan ser enjaulados, Martin. ¿Y por qué me lo explicas? ¿Has cometido algunos errores? ¡Se acabó el tiempo! Volveré la semana que viene. Adiós. ¿Por qué sigues viniendo a verle? Cada cual construye su jaula. El alcohol no es una panacea asequible aquí. Ron negro jamaicano. Te permite olvidar los pecados sin tener que romper tus cartas. Agrediste a un oficial en el 53. Has cumplido tres años de una condena de seis meses. ¿Qué te sugiere? En esta sala no soy el único criminal. En el norte eres solo un ex legionario a cuya cabeza han puesto precio. Y en el sur tan solo otro ex convicto. Sin pasaporte. Ese tatuaje es una orden de procesamiento contra ti. Y una condena a muerte en Gran Bretaña. No eres tan diferente de nosotros. Mira, el señor Rastignac, de la División Azul Española, luchó heroicamente por el Tercer Reich. El cabo primero Boon de la Quinta División Vietnamita de Paracaidistas, antes un héroe, hoy buscado por el Vien Minh por traición. Y el señor amarillo, Leala Petén, que luchó hasta el final en Berlín. Santi, esto está lleno de hombres que apostaron al caballo equivocado. Me siento caritativo. De modo que cumpliré mi obligación contigo. Libertad condicional, con efecto inmediato. O sea, ¿que puedo irme? Nuestro glorioso camino juntos ha acabado. Para muchos de nosotros, Indochina será el último destino. Pero quizá podamos volver a colaborar en otras circunstancias. Si alguna vez estás en apuros, siempre me viene bien un hombre con tu talento. Creo que seguiré por mi cuenta. Piénsalo, Martin. No creo que tengas muchas oportunidades. Me debes una. Si volvemos a vernos, no te atrevas a olvidarlo. Seguro que esto es lo mejor. Quiero a ese agente británico fuera de mis asuntos. El viejo coronel tenía razón. Martin no podía ir muy lejos. Fue a ver a la única persona que conocía fuera del campo. Y así le conocí. Es Martin, el hombre del que te he hablado. Ahora tengo que irme. Quiero que seáis amigos. Me alegro de volver a verte, Martin Tillman. Había un boxeador irlandés llamado Tillman. Prometía mucho. Y desapareció. He cuidado de ella desde que era pequeña como una liebre. Cree en la bondad de los hombres. Pero yo no. Si me dice dónde comer, me largaré. No tengo nada contra ti. Y necesito un portero. Seguro que sabes defenderte. Ella dice que pegas bien. Cuando estaba dentro, venía cada semana. Le llevaba flores al comandante. No lo sabes. La pobre chiquilla. Dame la foto. Que me aspen si el viejo comerciante Hans Steiner... No es su padre. Le lleva flores cada semana con la esperanza de que se la siente en sus rodillas y le dé un beso. Él se niega a verla. Steiner se había casado con una chica vietnamita. Luego sospechó que le era infiel. Cuando Isabel nació, eso le dio un motivo para... Repudiarla. Yo era criado de Steiner. Lo vi todo. Y adopté a Isabel. Ella se merece una vida mejor. Si le haces algo a Isabel, te mataré tan rápido como te estripo un salmón. Y lo hago muy rápido. Ahí detrás hay un viejo cobertizo. Donde puedes instalarte, te las verás sobre todo con borrachos. De vez en cuando, algún desgraciado molesta a una chica. Avísales educadamente una vez. Luego, haz lo que sea necesario. ¡Sishe! Bien. Ya está lista. Yo era como tú, Martin. Pero aún eres joven. Puedes cambiar de rumbo. No me parezco a ti. Soy joven, atractivo. Y me quemo al sol. Seré hijo de puta. Pero debo decir... ...que eres la única persona en toda mi vida... ...que se ha movido para ayudarme. Te lo agradezco. Incluso al peor le gusta que le quieran. Y durante un tiempo, Martin disfrutó de una paz... ...que nunca antes había conocido. ¡Vamos, Martin! ¡Certísimo! ¡Bien, oui, c'esté! Él era un preso liberado. Ella, una inocente, que veía como aquel despojo... ...que había cuidado volvía a la vida. Era lógico que surgieran sentimientos entre ambos. No creo que Valentine... ¿Es esto en lo que crees? Nunca he creído en nada. Me alisté porque... ...mi padre y mi hermano lo habían hecho. En mi país eso es lo normal. Ahora esto es tu casa, Martin Tillman. Deja el pasado atrás. Se dirige a su amigo y le dice... ...Simus, te lo advertí, te has follado a un pingüino. Sí, es demasiado fácil complicarse tanto la vida... ...como para perderse momentos tan bonitos como este. Por el futuro. Por el futuro. No vamos a brindar por el pasado. Por no volver a los momentos del pasado. Salud. 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 Sí, en serio. Estuve en Nueva York. Dos semanas. ¿En Nueva York? No jodas. Y fue genial. ¿Y trabajaste mucho? ¿Qué dices? Si hubiese querido trabajar... ...me habría hecho panadero. Será posible. No he dicho que no me amenaces o te arrepentirás. Me con cuidado. ¡Es tú! ¡Ahora vea! ¡Estás loco! Largo de aquí. ¿Se puede saber quién es ese idiota? Nos ha salido un tipo duro. Nadie da un centavo por los desertores. ¿Sabes? Se nota que te gustan las peleas. Pero ¿sabes qué? Hoy es tu día de suerte. A mí también. ¡Shh! ¡Shh! ¿Escuchad? ¿Son tus rodillas temblando? ¡Marchaos! Pero si lo que queréis es pelear. Tendréis lo que buscáis. Tendréis lo que buscáis. ¡Gracias! ¡Martin! ¡Es suficiente! ¡Has hecho tu trabajo! Te digo que estoy bien, ¿vale? No estás bien. ¿Que sí? Estoy bien. Gira la cabeza. Bájala. Eres como un niño. Ahora lo entiendo. Está cerrado. Vuelvan esta noche. Es mi país. Son mis leyes. Mi repolver. Martin y yo somos amigos. ¿Puedo sentarme? No mando aquí. Gracias. Isabel, será mejor que te vayas. ¿Aún cree que es la hija de Steiner? Es la hija de Steiner. Nuestro amigo común, el coronel Steiner, ha traído a un campeón de boxeo por mucho dinero. Anoche alguien le dio una paliza terrible. Y he decidido venir a buscar al responsable. El señor Valentine le ha dicho que estaba cerrado. Vuelva esta noche. Has cabreado al hombre más peligroso de Indochina. Ahora mismo me necesitas más que a nadie en el mundo. ¿Por qué no vuelves? Y luchas para nosotros. Ganarías dinero. Vivirías bien. Me conformo con esto, si no le importa. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Steiner necesita cambiar de emplazamiento. Este bar sería un local idóneo. No es mi cliente preferido. Hoy cerraremos pronto. Te he traído mala suerte. La mala suerte está en el subconsciente. Nosotros la llamamos. Pues me he encontrado. Escúchame. He visto algo dentro de ti bajo la lluvia. Tal vez sea el momento de dejar de huir y afrontarlo. Rezaré por ti. Quiero que me prometas algo. Nunca me veas luchar. Ni apuestes por mí. Ni tengas nada que ver en las peleas en que participe. No te entiendo. Allí me ocurrió algo. Es una parte de mí que no quiero que veas. Traigo mala suerte a la gente que me rodea. Martín Dillman. He pensado en su oferta y... Creo que la aceptaré. Pues no ha sido tan difícil, ¿verdad? Lo máximo. Lo máximo. Uno. 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 ¡El campeón ya está aquí! ¿Quién va a ganar? ¿Quién? ¡Sí! ¡El campeón! ¡Dale caña! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tú puedes, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¿Qué quiere tomar? Ginebra con tónica bien servida. Tres partes de ginebra y cuatro de tónica. Y un chorrito de lima, si tiene. Es posible que tenga limonada. He estado en el norte. Da gusto encontrar a alguien de los nuestros. ¿Servicio diplomático? Digamos que sí. Estoy buscando a un irlandés. Un boxeador. Estuvo aquí, pero se ha ido. Esta zona está llena de criminales. Nazis que huyen, criminales de guerra, asesinos... ¿Qué ha hecho este? En el 46, Martin preparó varios atentados contra la policía del Ulster y las fuerzas especiales. Sabemos que trabajaba con su padre y su hermano en un comando itinerante del IRAW. Pero dado que ambos murieron en una explosión, él es la pieza que falta. Poco pudo hacer. Si apareciese, pude encontrarme a través de la embajada británica. Y creo que le vendrían bien 10.000 libras. Es la recompensa por la información que lleve a su captura. ¿Sabe cuánto son 10.000 libras en piastras francesas, señor Valentine? ¡Sabe cuánto son 10.000 libras en piastras francesas, señor Valentine? ¡Sabe cuánto son 10.000 libras en piastras francesas! ¡No! 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 A ver este. 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 a este. A ver 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 este. No puede. A ver este. 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 A ver este.